Hola, Alejandro, tío. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya. Oye, Alejandro. Hola, Sole. Hola, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal, México? Maravilloso. ¿Vos? Muy bien. Todo muy bien, por suerte. Bueno, felicidades por esta serie. Discúlpenme, pero yo les voy a decir así de entrada. Ocho episodios no me alcanzan. O sea, esta historia me parece que pide mucho más porque te atrapa desde el primer momento. ¿Cómo lo vivieron ustedes ser parte de esta serie? Saber que, bueno, en pocos días ya el mundo va a saber de qué se trata. ¿Cómo vivieron el rodaje? Cuéntenme todo un poquito. Bueno, la verdad es que sí. Como decís vos, es una serie muy especial. En mi caso lo disfruté muchísimo y creo que además es, nada, es una sensación de que hay algo muy fuerte que tenemos entre manos y mucha ansiedad por ver el 20 de mayo que realmente se empieza a exhibir porque la sensación es que es algo muy potente, que tiene muchos condimentos muy apasionantes. El thriller realmente es súper atrapante, está muy bien escrito. Apulco. Y también tiene esta cosa de la multiculturalidad, de lo bilingüe, de, digamos, de una apuesta fuerte y diferente que creo que también tiene mucho atractivo. ¿Para vos, Manolo? Sí, igual. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de esta serie. Una serie con tanto talento maravilloso de cada uno de los países que están acá participando y que sea la primera serie de Apple TV Plus bilingüe. Creo que le da también un plus a esta apuesta, ¿no? A esta gran apuesta de juntar tanto talento multicultural y contar una historia tan maravillosa como esta en dos tiempos, ¿no? Y en pasado. Total. Pedazo, pedazo de elenco, súper figuras que, bueno, hemos conocido, obviamente, en diferentes series. ¿Para vos, Sole, cómo fue rodar afuera en el exterior? ¿Qué onda? ¿Cómo fue la convivencia? ¿Cómo lo viviste eso? Algo distinto, ¿no? Exactamente. Algo distinto. La verdad es que lo disfruté mucho. Todas algunas cosas muy nuevas. Pero también, por otro lado, enseguida, la sensación de grupo, de amigos, de familia, de mucha contención. Fue una experiencia hermosa y yo creo que, nada, es como, también fue así post-pandemia y fue como una sensación de, ah, bueno, la vida sigue y puede ser maravilloso también. Total. Manolo, oíme, contame de Marcos. ¿Tienes algo en común con él? Pues, no mucho, fíjate. Porque Marcos es una persona bastante egocéntrica, que su mundo se centra en su entorno, su alrededor. Marcos es una persona que ha vivido la vida que su papá ha elegido para él, también un poco a consecuencia de ese error que cometieron hace 20 años y que su padre tiene algo que ver o los ayudó ahí en algo, que no quiero espolear mucho. Entonces, ha estado a expensas de lo que su padre siempre ha querido, nunca ha decidido su propia vida. El gran amor de su vida, que es el personaje de Maribel Verdú, también lo dejó ir. De repente viene 20 años después y se le aparece y vuelve su vida otra vez un caos. Y van a pasar muchas cosas y creo que todos los personajes tienen muchas capas, muchas caras, son complejos. Y eso es muy interesante. Y aparte, obviamente, del thriller que te lleva para un lado, te lleva para el otro en estos dos tiempos, que está increíble poder entenderlo y verlo y yo me siento muy orgulloso de la serie. Porque vos me prometiste que no me ocultabas nada y mira por dónde resulta que sí. Esto no ha pasado nunca. ¿Está claro? Pero es que sí pasó. Nos vas a perseguir para siempre. ¿Y de Daniela qué te sedujo, Sole? Bueno, Daniela, creo que lo primero que me sedujo es como el misterio, ¿no? Que tiene una cosa, digamos, muy misteriosa donde se la ve como por un lado muy fuerte y muy como queriendo seguir la vida y queriendo llevar adelante la vida de su hijo. Pero por otro lado, con un dolor, con una herida, con una cicatriz, con una herida física y una herida emocional muy profunda, ¿no? Entonces, poder trabajar como esa doble capa, digamos, esa doble situación de la fuerza, pero la debilidad y la angustia y la necesidad de resolver su situación económica, digamos, todo lo que... La carga interior del personaje me pareció súper interesante. Bueno, ya para ir cerrando, porque me dicen que no tengo mucho tiempo. Manolo, cuando dije que los iba a estar entrevistando hoy, me dicen que sos muy fanático del fútbol y sobre todo del Real Madrid. Muy. Ok, necesito que me digas cinco jugadores argentinos que hayan formado parte del Real Madrid. I dare you. Redondo. Uy. Espérame. Di María. ¿Qué? La defensa de delantero. Hay otro muy famoso. Sí. Ay, espérate. No, me agarraste. Perdón, pero yo pensé que eras más fanático. Te manda un mail. En un ratito te manda un mail con... Pero decime cuáles son los cinco. Iguair. El Pipita. Iguair, claro, claro. El Pipita. Y Estefano. Di María lo dijiste. Estefano, claro. No, 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 esto estaba... Para la próxima, te hablemos. No, yo estaba, te iba a decir, Juana Costa, Chema Yaspic, Soledad Villamil, o sea, ya estaba yo. Estamos preparados para otra cosa hoy. Me encanta, me encanta. Bueno, no, no, chicos, felicidades, un placer verlos y todo lo mejor. Gracias, 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 un beso, chao. Nos vas a perseguir para siempre.